La tenemos, Juan, mira que trozo de barra, chaval Bueno, vamos a tirar esta barra, chavales, suscribiros para más vídeos de experimentos Y 3, 2, 1 Nuevo vídeo, chavales, estamos por aquí por la Tea House Hoy es un día triste, chavales, ya que es el último día Después de casi dos semanas aquí, toca volver a Málaga Es gracioso porque venimos para dos días y mirad, ya para hacer dos semanas Pero toca volver a Málaga, tenemos cosas que hacer por allí Y bueno, chavales, toca despedirse de Atac La semana que viene ya no quedará nadie en esta casa, cada uno toma su camino Así que bueno, Atac, ya en su canal ya dirá dónde se va, con quién Y ya tenemos una visita, ¿no? Han sido, o no, han sido dos días muy largos, ¿no? Han sido como a dos semanas, ¿no? Como a dos semanas incluso, creo que ¿Qué día vinisteis aquí? Un miércoles Y estamos exactamente a un viernes Una semana y dos días, incluso mañana, hace una semana y tres días Ni tan mal, 10 días aquí de parásitos Pero bueno, unos dos compañeros Y para la nueva casa ya os invitaré Porque se vienen locuras, se vienen cositas Y os lo gustan Bro, mira qué me ha aparecido por aquí Pero, otro parásito Pero bueno, ¿qué ha pasado? Eso sí que es un parásito de verdad Lleva más tiempo que nosotros aquí Soy un parásito ¿Cómo opinas, parásito número uno? Pues que no haya salido de esta casa hasta que se cierre El problema es que esto me tiene la maleta propia de ya en mi vestidor En tan ya como que, bueno, como que ya su habitación Ya chill ¡Opa, Luke! ¿Ahora te rompamos mañana a las 7 de la mañana? A ver, los despedimos para el vlog Ya ver, bro Javi, intentado Ya nos veremos en... Mano de cámara No te vayáis Y bueno Suscribíos La verdad es que estos días no lo hemos pasado bien Han salido vídeos O sea, te lo juro que cada día pasaba algo Si no saltaban del tejado Había una espuma en la piscina Y un parque de... No sé Pues ojo que la nueva casa de Attack Yo ya la he visto en exclusiva Es una pasada Cuando nos inviten y la vamos a ver Solo con una fecha 1 de abril 1 de abril Se lanza la bomba Y nada, tío Muchas gracias por todo La verdad es que Todo un sueño haber visto la Epic House Y haberla despedido Y bueno, chavales Nos despedimos en el de Crufi Un placer conocerte Nos veremos pronto Más pronto de lo que crees Cuando estés en la nueva casa Ya iremos a hacerte una visitilla también Si Y la liaremos Chavales Suscribiros Dejar un like Yo sé que tú no te has suscrito ¿Por qué no te has suscrito? Dile algo No sé, tío Suscríbete Joder, suscríbete ya Suscríbete Ah Bueno, Elxar Ha sido un placer Teneros por aquí por la casa estos días De Ocupa Se ha liado muchísimo Y bueno, vamos a jugar Levantar el botón de like Suscribiros Para que vuelvan a la Epic House O Que la Epic House viaje a A Málaga De su nueva casa Y suscribiros Que ya falta nada Para el medio millón Y la liaremos Por tu nueva casa Siempre Bueno, chavales Hemos llegado a Málaga Nos han dejado una nota en el botón Estamos todos reventados Pero mira ¿Qué pone ahí? ¡Ah! Es un paquete Hostia Puede ser que sea Es un paquete muy tocho Que veréis en el próximo vídeo Pero bueno Vamos a ver Cómo nos dejamos la casa Que estará en la mierda Vale Mira nuestra cámara de seguridad La moto Sigue todo Hostia Muy fatal Huele fatal, tío Es que Madre Somos tontos Mira esto Ay, Dios mío Ay, toda la mierda Dos semanas aquí No Hostia, huele horrible Huele 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 a abandono Huele a sitio abandonado No, Teo Pero cómo somos tan guarros He traído K7 Gracias Tú, ábrelo todo Huele Huele muy mal Huele a sitio abandonado Putrefacto Te lo juro Que voy a un sitio abandonado Que huele mejor Tú, tengo ganas de ver mi setup Loco Sii Oh, no me deje las tallas en el suelo cuando me duché Jajaja Mierda, mi ropa es sucia Tres, dos, uno Olé Bueno Echaba de menos mi setup he de decirlo Pero menuda mierda Toda mi ropa es sucia, tío Tío, yo voy a coger una Esto y me voy a ahorcar a la persona Estoy en la puta mierda ¿Cómo te dejaste la habitación? A ver, la cama no se ha hecho Jajaja Nuevo día, chavales Vamos allá con el video de hoy Hoy os traigo un nuevo experimento casero Tenemos esto de aquí Que esto es sodio Aquí dentro hay como un aceite Y dentro hay piedras Estas piedras en contacto con el agua Explotan Aquí tendré como seis piedras Más o menos pequeñas Y aquí dentro tengo El plato fuerte del video de hoy Que tengo una barra de 100 gramos Que vamos a ver si se ve Mira, ahí dentro está Igual no se ve Sí, sí, sí Bueno, luego la sacaremos mejor ¿Vale? Esto lo vamos a dejar para el final Esto va a hacer una explosión Que es que no os lo imagináis Esto de aquí es sodio Es un metal alcalino Que son metales que son muy reactivos A otros elementos Reactivos es que reaccionan muy fácil Con otros elementos Quiero aclararlo Porque la reacción que va a generar No es radioactiva Que eso es diferente O sea que no estamos contaminando Nada con esto Y este metal Básicamente cuando lo pones en contacto Con agua Se inflama Y explota Hace una explosión muy curiosa Así que vamos a empezar Llenando esto de aquí Con agua Y tirando solo una piedra Para que veáis la explosión que hace Y luego nos iremos a un pantano Y esta barra de aquí La tiraremos entera Eso va a ser una flipada Tenemos el recipiente lleno de agua Ahora voy a sacar una de las piedras Esto que veis aquí Recubriendo que es como un líquido Es aceite Para que no se oxide el sodio Y esto si lo tocas con la mano No pasa nada Pero por asco básicamente Voy a ponerme estos guantes de aquí Si yo tiro la piedra entera Explota en el agua ¿Vale? Veréis como sale un humo Que es hidrógeno Ese humo se quema O sea literalmente saldrá una llama Y explota Pero si tiro un trocito Muy pequeño de sodio Es como que se forma una bola Y empieza a dar vueltas Por todo el recipiente Lo único que cuando tiréis la piedra al agua Pues no pongáis la cara así Porque os va a explotar en la cara Tened cuidado Esto no es peligroso Ni nada de eso Pero poquito de cuidado Como siempre me lo preguntáis En la descripción del vídeo Os dejo un link de compra A estas piedras de aquí De normal creo que vienen Dos o tres piedras Lo que pasa que yo compré varias Y me las han juntado todas En el mismo bote En cambio Este bote de aquí Que es una barra de 100 gramos No la podéis comprar A mí me costó muchísimo Y eso sí que ya es más peligroso Pero como os he dicho Os protegéis un poquito Os apartáis Y con esto pues podéis Probar a hacer la reacción Vale, vale Ya sale, ya sale, ya sale Esto huele fatal, eh Huele un poquito raro Vamos a hacerle Un pequeño corte a la piedra Veréis como que se oxida Súper fácil Y súper rápido Es bastante blando ¿Vale? De cortar Vale, este trocito de aquí Se va a oxidar enseguida Y mirad ¿Veis? Se hace una bola Y esa bola Va moviéndose Por todo lo que es El recipiente de agua Parece una serpiente Te lo juro Se mueve súper loca En teoría No debería de explotar Porque es un trocito Muy, muy pequeño ¡Mira, mira, mira! Ahora la cuesta velocidad, eh Vale, prepárate Juan Yo estoy ready Mirad lo que es la piedra Esto ya era un poquito más grande Tres, dos, uno ¿Veis como sale el fuego, loco? ¡Oh! ¡Epa! Como veis Cuando la piedra lleva un rato en el agua Como que desprende un humo Que es hidrógeno Ese hidrógeno se quema Y es lo que hace la explosión Tres, dos, uno ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado! ¡Ah! ¡Me ha quemado! ¿Te has saltado un trozo de ese radio? Sí, míralo, míralo Se ha quedado aquí Claro, como se ha salido el agua Los trozos de sodio que caen en la misma agua Pues aún reaccionan ¡Mueve la, mueve la que salió! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Tira trozos de sodio! ¡Tira, tira más, tira más! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Hemos venido a este embalse de aquí Vamos a tirar aquí las dos piedras de sodio que nos quedan Y luego tiraremos la barra Que tengo muchas ganas Vamos a ver la explosión que hace Lo bueno es que ahora no pega al sol Así que la explosión se verá mejor Recordad que la reacción que hace el sodio No es contaminante, ¿vale? De esto informaros bien Porque aquí hay peces Hay plantas Y para nada contamina ¡Ojo, eh! Que son grandes Vale ¡Tres, dos, uno! ¡Ojo! Vamos allá con la barra grande A ver qué pasa Yo estoy nervioso En estos vídeos de experimentos Siempre suele pasar que haya algún fail Ya sabéis que yo soy una persona muy fail Mira el trozo de barra Sí, sí, sí Que hay ahí Que parece una caca de perro, tío Te lo juro que sí, ¿eh? Vale, vale, vale La tengo La tenemos, Juan Mira qué trozo de barra, chaval Vale ¿Qué coño? Suscribiros para más vídeos de experimentos Tengo un experimento que es mucho más potente que este Con otro material Pero no me enrollo más Si queréis verlo, dejad un like Y tres, dos, uno ¡Hala! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Qué explosión! ¡Qué explosión, loco! ¡Qué explosión! Me he quedado pillado Pero caído súper rápido No me lo esperaba tan rápido Como os decía Hay otro metal Que es el potasio Que es aún más explosivo que el sodio Y si queréis también lo puedo conseguir Y en otro vídeo lo tiramos A ver qué pasa Yo soy Javi Experimentos caseros Está de vuelta Suscríbete Deja un like Y os traeré más cosas como esta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!